¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Si ya hace como 15 días hice un video de uñas, ¿por qué no hacer hoy un video de pelo? El día de hoy les voy a enseñar cómo hice mis beach waves de la semana pasada, del domingo pasado exactamente, porque la verdad tuve muy buenos resultados, no, muy buenos comentarios a la gente, le gustó como se me veía. Entonces dije, bueno, ¿por qué no enseñarles cómo me los hago? Este look lo hice el miércoles, voy a dejar el link en la cajita de descripciones por si quieren ir a verlo. Fue un look inspirado como en los óscares y la onda así como muy natural que había. Entonces hoy vamos a hacer unos beach waves con plancha. Ok, para empezar la plancha que yo uso es esta chi, que la neta no tengo idea cuánto es el grosor, pero es una chi normal, porque no dice cuántas pulgadas es. Tiene que ver cuánto mide, yo digo que sí, la neta, porque sí, o sea, entre más ancha esté, menos como curva hace. Entonces yo hoy no me lavé el cabello, es bien importante, oigan, que no traigan el cabello ultra limpio, porque si no, como que no agarra bien. Busquen en donde ustedes quieran, es mejor hacerse ondas o curlies con el cabello sucio. O no, no sucio, pero no así como recién lavado. O sea, lo pueden lavar un día antes, de preferencia no se pongan como acondicionador o cremas o algo que haga el cabello pesado, es mejor traerlo natural. Yo, saben que normalmente no me pongo gotitas de seda, ni tratamientos del calor, ni nada de eso, porque me hace el cabello muy pesado, pero ustedes, si necesitan protegerse el cabello, y más si lo tienen decolorado, por favor, háganlo. Lo que yo hago con mis ondas, yo siempre me lo separo como en dos lados. Yo no hago así como que la cosa que haces para atrás, ni nada. Entonces, yo lo separo en dos lados, y esta parte, por ejemplo, la voy a separar en dos también. Más o menos que sean dos o tres deditos de cabello. No tiene que estar ni muy delgado, ni muy grueso. Las partes de enfrente, lo de aquí, siempre lo tenemos que hacer hacia atrás, para no tener el cabello en el rostro, sino como que se abra y como que te enmarque. ¿Sí? ¿Tengo un poquito de sentido? Entonces, mi parte de atrás la puedo hacer hacia adelante o hacia atrás, no importa. Oiga, nunca me voy a peinar en cámara, estoy un poco nerviosa, porque aparte no soy la mejor peinándome. Lo importante de las Beach Waves es que hagas onda, y luego hacia abajo, para que quede algo tipo así. Ahí se verá bien. Entonces, esta como es la parte de enfrente, lo vamos a hacer hacia atrás. Entonces, onda, y hacia abajo. Si ven que falta poquito, pues le dan otra pasada. Y si no, pues bueno, así está bien. El tema aquí es no hacer un curly-curly. Onda, y hacia abajo. Igual, si tienes el cabello cortito como yo, las ondas de abajo no importan tanto, importan más las de arriba. Y lo que sí importa mucho es que la parte de enfrente siempre la hagas para atrás. Onda, y hacia abajo. ¿Sí ven? ¡No alcanzaron! ¡A ver! Lo voy a bajar un poquito más la cámara. Ok. Yo tengo muy poquito cabello, entonces realmente no me tardo mucho. Y separo mi cabello como en cuatro partes nada más. Entonces, agarramos una parte. Y siempre hay que hacerlo hacia abajo, oigan. O sea, haces como la onda hacia afuera, para que se marque y luego hacia abajo. Para que no quede curly. Entonces, onda hacia afuera, y luego hacia abajo. Para que esta parte de abajo no quede como muy para adentro, o que quede más como planchadito. Y haga la ilusión de, pues, las beachy webs que tanto nos gustaron. Entonces, otra vez. Esto lo voy a hacer hacia adentro. Pero hacemos hacia afuera, y luego hacia abajo. Oigan, se me apagó la cámara. A mitad de pelo. No me acuerdo ni qué les estaba contando. El punto es de que ya voy a sacar otro mechón de cabello. Y creo que los tengo que subir un poquito más, ¿verdad? Porque no me van a alcanzar a ver. Ahora, no estamos deshaciendo todavía los mechones. Los estamos dejando tal cual, que se enfríen aquí. Si les queda una ondita como muy abajo, como esta de aquí, lo que podemos hacer es volver a tomar el mechón, dar una curva aquí y soltar. Y eso va a hacer que tengamos una curva aquí arribita, y ya podemos nada más planchar la parte de abajo, como darle una pasadita, que no esté muy chido. ¿Sí tiene algo de sentido lo que estoy diciendo? Entonces, por ejemplo, hacemos curvita hacia afuera y después bajamos. Espero que sí les esté sirviendo esta como explicación, porque pues la neta es lo que hago yo con mi pelo. Entonces todos somos diferentes. Ahora, no todos tienen que estar como exactamente igual. Creo que entre más diversidad de ondas tengamos, más natural se ve y más como despeinado y beachy wave se ve más bonito. Creo yo. Pero ustedes hagan lo que ustedes se sientan más a gusto. A ver, a ver si así se ve un poquito mejor. Ahora, si se le sale como a mí, pues nada más dan otra pasada ya. No tengo idea si se está viendo, si no se está viendo. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo de ondas, os lo juro. Entonces, ya solté toda la parte de enfrente. ¿Verdad? Con los mechones estos de atrás no hay problema y todo sigue igual. Pero con los mechones del frente hago algo diferente. Este ya lo voy a hacer para atrás. Ahora, con esta parte de aquí, que es mi parte de enfrente. Y como tengo la frente como gigante, lo que hago es que doy una pasadita hacia enfrente, o sea, plancho hacia enfrente. Y aquí mismo hago la curvita y hacia abajo. Pero hacia enfrente, para que me quede hacia acá. ¿Sí ven la diferencia entre este mechoncito y este mechoncito? Si tienes como el pico de viuda, a lo mejor te puede servir esta técnica. Porque creo que no es mi frente, sino es esto, que es el pico de viuda. Pero no sé, no estoy segura. Solo es algo que me funciona a mí. Yo no sé nada de cabello. Pero créanme la mitad de todo lo que estoy diciendo ahorita. Y ahora este hacia enfrente. ¿Sí ven cómo se hace hacia enfrente? ¿Qué es lo que estamos buscando realmente? Ahora, ¿sí ven que les falta como alguna ondita? Pues ya nada más van dando pasaditas. A mí me gusta más que las puntas estén como más lisas. Y que la ondita esté un poquito como arriba o en medio. Porque siento que eso es lo que le da el toque a este tipo de ondas o peinados. Voy a tomar un spray de cabello. Este es Kera Shine. Lo compro en las del ahorro. Está bueno. Lo que voy a hacer es que voy a levantar el cabello. Y a rociar hacia arriba. O no hacia arriba, pero no el spray de arriba hacia abajo. Sino como el spray de abajo hacia arriba. Para que dé un poquito de volumen. Y que el spray no me apachurre el cabello. Si pueden también, si se hacen hacia abajo. O sea, hacer la cabeza hacia abajo y echarse spray así. Entonces una vez que ya me eche spray. Vamos a despeinar un poquito. Si tu cabello no necesita spray, pues no te eches. Yo sí ocupo. Y yo creo que estos looks se ven mejor si están despeinados. Entonces damos como textura, volumen. Y estas son las Beach Waves. O el intento de Beach Waves. Que fue lo que me hice y les gustó. No es un curly curly. No es un planchado planchado. Es como un intermedio entre ambos. La neta creo que entre más cabello tenga se ve más bonito. Yo tengo muy poquito cabello. Y sin embargo creo que se ve estilizado bonito. Ahora lo que podemos hacer también es que si ya tenemos el cabello así. Pues ya nos podemos hacer un chonguito o algo. Y está como peinado, despeinado. Entonces ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. No olviden darle un like. Una manita arriba. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA. Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.